Dice un número por su anterior es 30. ¿Qué número es? Sin hacer ecuaciones. ¿Cómo? ¿Qué número son? Un número por su anterior. ¿Qué número son? Que al multiplicarlos de 30. No hay muchos. Son dos números que al multiplicarlos, uno y su anterior dan 30. ¿Pueden ser el 1 y el 2? No. El 2 y el 3 tampoco. Sigue probando. El 6 y el 5. Ya sabemos lo que nos va a dar. ¿Vale? Pero hay que plantearlo con ecuaciones. Un número. X por su anterior. X menos 1 es 30. X por X menos 1 igual a 30. Multiplico. X por X. X cuadrado menos X por 1. X igual a 30. 30 lo paso restando y me queda una ecuación de segundo grado. que resuelvo mediante la fórmula. Menos B. B es menos 1. Menos menos 1 más menos raíz cuadrada de. Menos 1 al cuadrado. Menos 4 por A que es 1. Por C que es menos 30. Partido 2 por A que es 1. Esto es 1 más menos raíz de 1. Menos por menos más. 4 por 30. 120. Buenos días. Partido 2. Igual a 1 más menos raíz de 121. La raíz de 121. Todo el mundo sabe que es. 11. Partido 2. No es malo aprenderse los cuadrados de los números del 11 al 20. 11 al cuadrado 121. 12 al cuadrado 144. 13 al cuadrado 169. 14 al cuadrado 196. 15 al cuadrado 125. 16 al cuadrado 156. 17 al cuadrado 169. No. Sí. 18 al cuadrado. 364 me parece. 19 al cuadrado. No me acuerdo. No está mal sabérselo. 1 más 11. 12 entre 2. 6. 1 menos 11. Menos 10. Partido 2. Menos 5. Efectivamente. 6. ¿Vale? 6 y su anterior. Dan 30. Pero también te da menos 5. Menos 5 por su anterior. Que es menos 6. También da 30. Fácil, ¿no?